Hoy vamos a preparar lenguado frito con patatas cocidas, que va a estar delicioso. Recetas fácil con vela. En un cazo ponemos las patatas peladas y troceadas. Cubrimos con agua, una hoja de laurel, un poquito de aceite de oliva, sal al gusto, cocer entre 20 a 25 minutos hasta que estén blandas. Después escurrimos el agua y reservamos. Si es un lenguado grande tendrá que estar limpio y troceado, si es de ración se hace entero. Un poquito de sal, lo pasamos por harina. Freímos en abundante aceite de oliva hasta que esté bien doradito por todos los lados. Ponemos en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Emplatamos y listo para comer. Mirad que rico, mirad que pintaza. Si te gustó regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal de YouTube, Recetas Fácil con Vela. Gracias.